Somos rigurosos, por eso hemos elaborado los cuadros macroeconómicos de los próximos cuatro años y los hemos tenido presente a la hora de formular nuestras propuestas en el programa electoral. Hemos previsto que la próxima legislatura la economía española tendrá una tasa de crecimiento medio del 3%. Dado que las previsiones del Gobierno siempre se han quedado por debajo, no descarto que sea algo superior. Hemos previsto que conforme a ella tendremos condiciones para la creación de torno a 1.600.000 nuevos puestos de trabajo y hemos previsto que de este modo la tasa de desempleo se mantendrá en torno al 8% durante estos años. Pero hay que ser ambiciosos. Estoy dispuesto a liderar a toda la sociedad, a todo el país, para lograr que ese mismo rigor nos proporcione los medios para obtener aún mejores resultados de esa previsión en torno a 1.600.000 puestos de trabajo. Os lo quiero concretar. Debemos de aspirar a acercarnos a los 2 millones de puestos de trabajo en la próxima legislatura. Todos conocemos cuáles son los orígenes de la misma y cuán lejos están de nosotros. Pero en una economía globalizada los efectos tienden naturalmente a dispersarse. La economía española está fuerte, es sólida. Ha creado 3 millones de empleos. Vamos a crear 2 millones de empleos en la próxima legislatura. Y vamos a seguir creciendo por encima de la media europea. Podemos estar tranquilos. Vamos a tener 4 años por delante de crecimiento, de empleo, de más políticas sociales y de apoyo a quien pueda tener dificultades. De apoyo, no de recortes, no de decretazos. De apoyo social, familiar, en el empleo, en la protección por el desespero. Y en los próximos 4 años me propongo seguir aumentando la prosperidad, llegar al pleno empleo, trabajando juntos empresarios y trabajadores. España 2004-2008. Con Z de zapatero.